Hola, muy buenas. Yo no sé a vosotros, pero a mí desde que era un niño el 22 de diciembre, con las voces de los niños de San Ildefonso cantando los números de la lotería, siempre me ha supuesto sinónimo de Navidad, como mínimo del inicio de la Navidad. Eso sí, desde hace unos años sabemos que se nos atraganta algo que no es principalmente un polvorón y son los impuestos por los premios. Bueno, se le atraganta a quien le toca el gordo y a quien le toca un buen premio. Vamos a saber un poco más sobre esa cuestión en el episodio y vamos a tratar de averiguar más sobre los impuestos o el impuesto que hay en la lotería. Hoy en Simple Política, ¿qué impuesto se paga con la lotería de Navidad? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hablamos de un impuesto que no lleva mucho entre nosotros. En concreto, fue un recurso más que el gobierno de Mariano Rajoy, el que llegó en 2011 a la Mocloa, se sacó de la manga para recaudar más en un momento bastante delicado para la economía española. Eso sí, antes de hablar de este impuesto, hablemos de la lotería y de lo que podéis hacer si os toca, como por ejemplo, haceros mecenas, ¿no? Si os toca algo en la lotería, qué menos que haceros mecenas de Simple Política y a cambio, pues podréis escuchar, por ejemplo, La Clave, un programa de análisis en el que cada sábado tratamos en una hora con mucha calma pues uno de los temas más destacados de la semana. Tenemos secciones, tenemos otro tipo de contenidos, todo tipo de contenidos, el adelanto de los episodios entre semana. Bueno, ya sabéis, si os toca algo hoy en la lotería, ya sabéis, os vais al enlace de la descripción de este episodio, os vais bien también a patreon.com barra simple política o si nos escucháis desde la plataforma iVoox, le podéis dar al botoncito azul de apoyar. Y ahora sí, analizamos el tema de los impuestos y la lotería. Desde el 1 de enero de 2013, los premios mayores a 2.500 euros pagan impuestos. Esto antes no ocurría, pero la situación de España en 2012 era tan delicada que el gobierno de Mariano Rajoy empezó a idear maneras de recaudar más. Una de ellas era esta, quitarte una parte del premio de la lotería. En principio, este impuesto no debía suponer demasiado daño porque no hacía más pobre a alguien. Te quitaba una parte de un premio metálico. No empobrecía a nadie. Entonces, la cuestión es que desde ese 1 de enero de 2013, los premios de más de 2.500 euros empezaron a pagar un 20% del premio a Hacienda. En concreto, este impuesto se creó durante los presupuestos generales del Estado para ese 2013. Como el gobierno de Mariano Rajoy en esa época tenía mayoría absoluta, esos presupuestos se aprobaron sin problema porque la situación no era como la de ahora, que cuesta negociar mucho. Bueno, un impuesto puedes crearlo en cualquier momento, ya lo sabéis, ¿no? Pero se aprueba de manera directa si lo metes en los presupuestos, dentro de la parte de ingresos esperados, porque tú estimas unos ingresos gracias a este nuevo impuesto. En concreto, el gobierno de Mariano Rajoy esperaba recaudar poco más de 800 millones de euros al año. Pues desde 2013 hasta el día de hoy, este impuesto ha dejado 3.500 millones de euros en las arcas del Estado. Obviamente ha pasado tiempo, pero 3.500 millones de euros se han recaudado en impuestos a los premios de la lotería. Algo que se ha hablado durante estos últimos años, desde que se puede decir que salimos de la crisis global anterior a la pandemia, era si seguía siendo necesario este impuesto, una vez España pues estaba recuperada, si me permitís usar esta expresión. Pero claro, eso es como decirle al Estado, al gobierno que haya en ese momento, que renuncie a unos 800 millones de euros extra al año, más o menos. Y esto es algo que cuesta de renunciar, sea un premio por una lotería o por lo que sea. Además, pensad de nuevo que este impuesto es hasta sencillo para el gobierno y no comporta una gran ira por parte de la población, porque no nos lo cobran a todos, ¿no? No es un impuesto a tus propiedades, no es un impuesto como el IVA que encarece los productos, no afecta al día a día de las personas, no afecta especialmente tampoco a las clases medias, bajas o de ningún tipo. Es decir, digamos que no es un impuesto que genere mucho rechazo, a menos que te haya tocado la lotería y entonces en el fondo pues estarás contento por ello. Es un impuesto que no te hace perder demasiados votos, ¿vale? Es decir, no es un impuesto que genere, a ver cómo decirlo, no es un impuesto que genere demasiado desgaste, ¿no? Es como en una situación de crisis, claro, tú tienes que empezar pues a hacer recortes y eso desgasta, ¿no? Desgasta en cuanto a la imagen, decir, oye, pues este partido hace recortes en sanidad, en educación, en lo que sea y eso te desgasta. La gente empieza a pensar peor de ti, a cabrearse más contigo, ¿no? Bueno, lo mismo si subes impuestos. Dependiendo de los impuestos que subas, hombre, si subes el IVA ya ni te cuento, pero dependiendo de los impuestos que subas, pues la gente tampoco se lo va a tomar demasiado bien. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Es decir, oye, ¿cómo podemos, claro, si subo un impuesto sobre la vivienda, el IVI o el IVA o el impuesto o no sé qué? Claro, ¿afectas a una parte de la población? Sí que es verdad que puedes intentar subir y ser lo más progresivo posible, o en tu caso lo más progresista, progresivo sería el impuesto, ¿no? Y decir, que los ricos paguen más o el que más tiene que pague más de este impuesto, por supuesto. Además, ya sabéis que este es un tema que hemos tratado varias veces y que podemos volver a tratar, si queréis saber más sobre esto de los impuestos, que cómo se paga más, cómo haces pagar más a los ricos, tal, ¿no? Vale. Bueno, pero la cuestión es que subir los impuestos igualmente te va a desgastar, ¿no? Aunque consigas de alguna manera que los ricos paguen más o... Bueno, claro, es que también pensad que depende del color político que tengas, de las ideas económicas que tengas, por supuesto, y también de lo que consideres justicia, ¿no? Es decir, no es lo mismo que, yo qué sé, para alguien es justo que todo el mundo pague los mismos impuestos y para otros justo que cuanto más tengas, más impuestos pagues, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya, y de los que estáis escuchando, pues seguramente algunos pensaréis de una manera y otros pensaréis de otra. La cuestión es que mira que hay pocos impuestos que te vayan a desgastar poco, pero el del premio, pues a ver, sí, claro, siempre hay los comentarios de decir, mira, el gobierno también quitándonos hasta de esto, no sé qué, claro, pero es un comentario que tú haces y que obviamente a nadie le gusta que le pongan, bueno, a nadie le gusta no, pero me refiero que hay gente a la que no le gusta que le pongan impuestos, pero sí que es verdad que este realmente te vas a enfadar más cuando te toque pagarlo, pero es un impuesto que te va a tocar pagarlo cuando hayas recibido una gran alegría. Entonces, bueno, una cosa por la otra, ¿no? Lo que sí que se ha hecho además, es decir, no se ha retirado el impuesto, pero sí que se ha ampliado el margen. Recordad que en enero de 2013, cuando nació este impuesto, los premios sometidos al 20% eran los que superaban los 2.500 euros. Pues bien, ahora, desde 2019, los que están sometidos a este impuesto son los premios de más de 40.000 euros, ¿vale? Es decir, esto se ha ido ampliando. A medida que España, como decimos, se recuperaba de la crisis, se amplió de los 2.500 euros a los 20.000, a los 30.000 y, como digo, desde 2019, estamos en los 40.000. Eso sí, si empiezas a, si ganas más de 40.000 euros en un premio de la lotería, del euro millón, de lo que sea, entonces sí que te va a tocar pagar un 20% de impuestos. Por cierto, muy importante, el 20% de impuestos, y esto pasa casi como cualquier impuesto, el 20% de los impuestos no se paga sobre todo el premio, se paga sobre la parte del premio que supera los 40.000 euros. Me explico. Si a vosotros os tocan, hombre, la lotería, ¿no? Porque no hay un premio así, ¿no? Pero en otra cosa, ¿no? Una primitiva o donde sea. Os tocan 41.000 euros, ¿eh? Recordad, 41.000. Los primeros 40.000 están exentos. Los primeros 40.000 van a tu cuenta así, tacatá, 40.000. No hay problema. Pagarás el 20% de impuestos solo sobre lo que pasa de 40.000, y en este caso son 1.000 euros. El 20% de 1.000 euros son 200 euros. Pues muy bien, tú por tu premio de 41.000 euros pagarás 200 euros porque los primeros 40.000 te salvas y te llevas todo el premio y de lo que te pasaste de esos 1.000 euros extra, ahí es donde te van a cobrar. Por traducir, ya que estamos en día 22, si los estáis escuchando el día que lo emitimos, premio de Navidad, gordo de Navidad, 400.000 euros por décimo, bueno, pues Hacienda se quedará 76.000 euros y el ganador, espero que seáis uno de los afortunados, por supuesto, os deseo lo mejor, bueno, pues el ganador se llevaría 324.000. El segundo premio, que son 125.000 euros por décimo, Hacienda se queda 21.000 y tú te quedas 104.000. En el tercer premio, que son 50.000 euros por décimo, pues Hacienda se queda 6.000 y tú te quedas 44.000. Todo lo que hay por debajo queda exento. Esas pederas, aproximaciones, reintegros, me ha tocado 1.000 euros, 2.000, 4.000, queda exento porque, recordad, hasta los 4.000 euros queda exento, ¿vale? Por cierto, una última curiosidad antes de acabar el episodio. Si sois de esos que, digamos, que comparte un décimo y demás, esto de los impuestos también afecta, ¿no? Es decir, al compartir un décimo y querer repartir el dinero a posteriori, es decir, no lo habéis comprado a media, simplemente decir, oye, pues mira, aquí hay un décimo y si toca, pues entonces ya yo recibo el dinero y luego os doy lo que toque, ¿no? Bien, pues lo que recomiendan los expertos es que lo hagáis a modo de donación, que estéis donando ese dinero y la persona que recibe parte del premio deberá pagar un impuesto, ¿vale? O sea, que cuidado con los impuestos cuando juegas a medias y tal. Entonces, la cuestión es que esto de comprar en exclusivo un décimo y ceder una parte, ¿no? En plan, yo qué sé, tú compras un décimo y a tu hermano, a tu hermana le dices, eh, una parte va pa' ti, ¿no? El décimo, la mitad va pa' ti. Claro, hay dos maneras, ¿no? O compras tú el décimo y le cedes como una parte y una vez, pues yo qué sé, lo has cobrado, ¿no? Es decir, oye, hemos comprado un décimo, ha tocado 400.000, pues yo le voy a dar la mitad a mi hermano, ¿no? Eso es una manera, ¿no? O digamos que compartir a medias o de manera proporcional lo que ha tocado de un número, compartiéndolo con otros, pues otras personas, ¿no? Si tú lo que optas es por los segundos, es decir, no te quedas tú el décimo, cobras tú y ya le darás la mitad a tu hermano, sino que lo que haces es, digámoslo así, compartir a medias o de la manera que quieras el décimo en sí antes de que empiece el sorteo de optar por esa, la persona que se beneficia, es decir, las otras personas, tú has comprado el décimo, lo has compartido, las otras personas se van a ahorrar incluso impuestos y tiempo en arreglar papeles. Es decir, vamos, que la mejor opción es cuando, ya claro, ya decirlo hoy que va a empezar el sorteo, pues ya no, ¿no? Pero la mejor opción para otra vez es que cuando juguéis a medias, básicamente lo que hagáis es como compartirlo, o sea, comprarlo a medias y compartirlo antes de jugar. Pero bueno, que si no, la mayoría de veces, como decimos, es, bueno, pues normalmente que lo compras tú y dices, bueno, pues ya he hecho yo la primitivo, compro yo la lotería y si toca, pues ya lo repartimos. Claro, otra solución, pero esto ya os lo comento, pues como os comentaría cualquier amigo, es el hecho de, bueno, pues yo voy a cobrar este premio y sé que voy a tener que pagar tantos impuestos, pues de la misma manera aquí vamos a repartir el premio, repartimos también los impuestos, es decir, tú pagarás la mitad y yo pagaré la otra mitad. Pero bueno, la cuestión, ojalá os encontréis en ese problema y que muchísima suerte si habéis comprado lotería y muchísima suerte y espero que os toque, y ya sabéis, si os toca, haceros mecenas. Y hasta aquí el episodio de hoy, como siempre agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. ¡Un saludo! ¡Gracias!